Todo empezó por el Valle del Centro Año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señor Los Benjamines empezaron a llegar El tiro con Bachur no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' adelante Cuando los hombres armados Nos tumbaron aquí el gale no hay pedo